El DIF Municipal de Villoluta, que preside la señora Manuela Millán Díaz, invita a toda la ciudadanía a la jornada de salud visual que se llevará a cabo del 2 al 6 de junio, atendidos por médicos provenientes del Centro de Especialidad Visual de la Ciudad de México, quienes brindarán atención a todos los pacientes que logren registrarse de manera oportuna, debido a que el cupo será limitado, atendiendo casos de miopía, conjuntivitis, hipermetropía, astigmatismo, presbicía, cataratas, carnosidad, entre otros. El DIF Municipal está haciendo la entrega de folios de manera anticipada para que todos los pacientes que logren sacar su ficha puedan recibir atención médica especializada en las instalaciones del domo del Parque Central, sacando cita de manera previa en la Unidad Básica de Rehabilitación YAPEC, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, esquina con Francisco Villa del barrio cuarto de este lugar.